EL INCREÍBLE MUNDO DE GONBAL 2002 presenta Hey papá, ¿puedo ir al parque por favor? Está bien parapa, puedes ir al parque de que mientras vamos a esperarte. Muchas gracias papá a mamá y hermana por darme permiso al ir al parque. A mi familia para robar un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 jajajajajaja. ¿Qué juego quiere comprar? ¿Qué? ¿Está demasiado cado? Yo no me gastaría un juego de que cuesta demasiado cado. Ya se me lo voy a robar antes que el empleado me vea jajajajajajaja. L, parapa se robó un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. L, parapa se robó un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Por favor, atacalo. Bien, ahora ya puedo probar el juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. L, parapa eres un robador de juegos. Voy a llevarte a la cárcel ahorita mismo. L, parapa estás castigado, castigado, castigado por 1, 2, 3, 60, 30, 35 meses por robarte un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. L, parapa estás castigado, castigado, castigado por 1, 2, 3, 60, 30, 35 meses por robarte un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. L, parapa estás castigado, castigado por 1, 2, 3, 60, 35 meses por robarte un juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. 8. 27.